¡Hey! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Aquí BlackHorn, bienvenidos a La Guadilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Octopath Trader. Ya sabéis, estamos jugando con la versión de PC, la que salió hace unos meses para Steam. Estáis viendo el vídeo cuando salió, obviamente hace mucho más tiempo. Después de esta presentación de Pero Urullo, nos metemos en faena. Sexto personaje que estamos conociendo, ya tenemos a Olberic, a Tresa, Cyrus, Ophelia, Hanit, es el último fichaje que hemos tenido, y este es Cerion, este es el ladrón. Lo único que sabemos es que estamos en Rocaudad, estamos haciendo su historia, tampoco es que haya habido mucha historia de momento, simplemente que estamos en un poblado, hemos estado visitando varios lugares, parece ser que es un personaje que ha visitado varios lugares. y en el bar han hablado de un gran tesoro que hay en la parte de arriba de la ciudad, la ciudad está dividida como en tres estratos, la zona baja, donde está la gente de malvivir, la zona media, la zona media, donde vive la gente normal, entre comillas, y luego la zona alta, que vive, creo que es en la mansión de la familia Rabu, si no recuerdo mal. Por lo tanto, nos han dicho que allí es donde hay un gran tesoro, pero que tiene una gran seguridad, y que es imposible que nadie se cuele, y que nadie robe el tesoro, que por cierto, ni idea de cuál es, nadie sabe cuál es. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a robarlo? Porque somos grandes, así que nos envían hacia... Por cierto, estos cofres, que no se nos olviden, que son los que podemos abrir. Aquí nos han dado una daga punzante. Cuando tengamos al personaje, que no se nos olvide. No está mal. O sea, tenemos un cuchillo arcano, que ya habíamos comprado, ya nos habíamos gastado la pasta, ¿verdad? Qué listicos que somos. Entonces, nos está muy bien, por ser listos. Cuchillo arcano, y luego tenemos el punzante, que nos hubiéramos ahorrado el dinero y pudiéramos haberlo invertido en otra cosa. Un 10 para nosotros. Sigamos con la historia. Las puertas de la mansión Ravus, correcto. Tenemos otro cofre más. Vale, suelta escena. No veía tantos guardias desde que estuve en el trullo. Dios. Cambio de puesto. La cambio de guardia. Eh, tú. Sí, señor. Deja de arrastrar los pies. Camina con ganas. Sí, señor. Nos pagan una fortuna por este trabajo. Muestra algo de orgullo. Y que fuese un ejército. Y que fuese un ejército. ¿Qué clase de lugar es este? Incluso tienen perros guardianes. La parte de atrás está cableada. Intentar pasar por encima del muro no parece demasiado viable. Un movimiento en falso y ese cable hará sonar la alarma. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué parte de prohibido el paso no entiendes? No. ¡No! ¿Eso? ¡No! Entonces... Muchacho, abre la bolsa y mira lo que hay dentro. Si hay joyas, pues será un mercader. Pero yo... Vale, me voy. No. ¿Quién iba a decir que la forma más fácil de entrar sería por la puerta principal? Habrá que demostrar cosas. Encuentra el modo de entrar en la mansión. Ah, nos han dado un casco de hierro. Lo va a la cabeza directamente. Vaya, a ver si es nuestro amigo el mercader. Esto es un afrenta. Esperaba más de la casa Rabus. ¿Te patearon en la puerta? ¿Cómo lo sabes? Nos lo hacen a todos. Se rumoría que están protegiendo el gran tesoro que hay dentro. Pero yo no quiero su tesoro. Yo tan solo quería mostrarle mi mercancía a la señora. Y me dijeron que tenía que demostrarles que era mercader. En efecto, necesitas una carta de presentación para entrar. ¿Una carta de qué? La casa Rabus solo hace negocios con los mercaderos más importantes. ¿Y dónde se consigue una de esas cartas? No es algo que se consiga así como así. Tendrás que hacerte un nombre en el pueblo. Solo te escribirán esa carta cuando hayas demostrado que eres un comerciante digno de confianza. Aunque se podrían contar con los dedos de una mano la gente que ha conseguido una. Uf, parece ser mucho trabajo. ¿Seguro que no hay otro modo de entrar? Se me ocurre de otra manera, claro. Robando una carta, como buen ladrón. Y aquí es donde entrará en juego nuestra acción de senda, correcto. Bueno, pues Terion puede robarle a la gente sus pertenencias. ¡Oh, sorpresa, sorpresa! Nadie se lo podía imaginar. Que es una forma muy, muy, muy fina de hacer lo mismo que hacemos con el mercader. Con los mercaderes tenemos probabilidad de comerciar con la gente, pero aquí lo que podemos hacer es robar. Por supuesto, nos puede bajar la reputación si no lo conseguimos. Esto ya es de cajón. Encuentra un mercader con una carta de presentación. Eso sería lo fácil. Pero nosotros lo que vamos a hacer es intentar robar a Tom Cristo, por supuesto. Pues nos vamos a inflar. Como esto es el tutorial, creo que lo vamos a tener casi todo al 100%. Vamos a poder empezar a robar cosas a punta pala. De pronto ya he pillado evasión. Buah, chaval. Solamente puedo elegir una o me las puedo llevar todas. Venga, venga, de gratis. Pues me voy a poner las botas. V. Sé que tengo un tipazo espectacular, pero dejad de seguirme. Esto creo que eran los dos ladrones que habían en la posada al principio de la historia. ¿Te has dado cuenta? Pofi. No sois unos ladrones muy discretos. Tienes muy buen ojo, amigo mío. Nosotros también. Es evidente que buscan la fortuna de Raus. A juzgar por el ejército que rodea la mansión yo diría que no merece la pena el esfuerzo. ¿Pero has llegado a ver el tesoro? No hace falta verlo. No hace falta verlo. Fíjate como lo protegen. Vigías, perros, trampas. Tienen de todo. ¿Ya habéis venido hasta aquí para avisarme? Qué bajos. Tenemos una propuesta que hacerte. Y yo tengo una respuesta. No. Escúchanos, compañero. Podemos ayudarnos mutuamente. Mi compañero ha estado dentro. Ha visto de cerca las trampas que hay. Es más, casi cae de lleno en una. Cállate. Prometiste que no se lo contarías a nadie. En fin, el asunto es que salí de allí y aquí estoy contigo. ¿Qué dices? No te va a ser fácil cargar con todo el tesoro tú solo. Te ofrecemos nuestra ayuda. Ya tengo dos manos. No necesito nada más. Anda, ¿acaso te crees demasiado bueno para nosotros? Soy un ladrón, no una niñera. Pavo. El pavo es chulo como una mierda con purpurina, eh. Eres una alimaña miserable. Eso es lo que eres. A ver, payasos. No tengo tiempo que perder con vosotros. Tengo cosas que hacer. No vas a ir a ninguna parte. Fuera de mi vista. Oiga, ¿me oyes? Háblame. No quiere compañeros porque en el pasado conoció un tal Darius y seguramente pasó alguna movida rara. Salió de la cárcel con ese tal Darius. Aquí, pues, bueno, ladrones. No escaparéis. El color sepia este que automáticamente todo el mundo piensa que es un flashback. Siempre se pone el mismo filtro de color sepia. Bueno, pues, nada. Eso. Ladrones, no escaparéis. Esos pensáis vosotros. ¿Qué hora hay? Darius, por aquí. Maldición, los hemos perdido. No pueden estar muy lejos. Seguid buscando. Se han ido. Deberíamos estar a salvo por ahora. No. No. Ha salido mejor de lo que esperaba. Hombre. Ojalá hubiesen visto a la cara que han puesto. Se lo merecían por tratarnos como cacos. Puede que seamos pequeños, pero somos más inteligentes que ellos. Y tanto, si juntamos nuestros cerebros, nadie podrá detenernos. Esto es un vistazo a todo nuestro gran botín. Sí, está muy bien, la verdad. Muestra un poco más de entusiasmo, que es todo nuestro. Sí. Sabíamos lo que queríamos y lo cogimos con nuestras manos. Ese es el espíritu. Nos haremos con todos los tesoros del mundo. Si tú lo dices, compañero. Pues sí, entérate. Vamos a ser los mejores mangantes que el mundo haya visto. Bueno, ya seguirán contándonos más trozos de esta historia de Darius. En fin, no es momento de sentimentalismo. Debo conseguir una de esas cartas. Y yo, pues a seguir mangando. Que en el pueblo, pues está todo gratis. Claro, todo al cien por cien. Pues venga, leña. Hay un tipo de objetos que no hemos visto todavía, que son los frutos. Los frutos me parece que nos dan mejoras permanentes a los personajes. Pero no he querido hacerle ni puñetero caso a esto, hasta que no lo tenga... Espérate. Va, son objetos muy básicos. Te flipo un poco. Son objetos muy básicos. Como iba diciendo, hay unos objetos que son los frutos que me parece que dan mejoras. Pero hasta que no tengamos todos los objetos, pues me parece un poco estúpido. O sea, perdón, todos los objetos. Todos los personajes me parece un poco estúpido el ponernos. Bueno, no sabemos a quién debemos de darle las mejoras. El hueso, que ya está robado. Veremos a ver si no le ha piciado. Porque se supone que los huesos los tendremos que utilizar luego para los perros. Que a lo mejor, porque estos los hemos comprado. Los huesos. Piedra Vigilia. Eso... no sé lo que es. Espérate, la ropa. Espérate unоки en el local site no hay más por ahí, no hay más. Espérate un nuevo sistema en el local de equilibrio. Inspiradores Ah, evita el sueño Vale Ya no es marca en el interior de la casa Como una mazmorra Nosotros a lo nuestro Seguimos mandando todo lo que podamos Este ya lo he robado No, a este no lo he robado A este se lo he comprado Cuando llevas en el negocio tanto tiempo como yo Hasta los rabos te suplican que los visites Es todo cuestión de experiencia Por suerte para mi no tienes experiencia siendo humilde O sea que solamente le robamos a los bacilones Ah, a este ya lo he robado Y a este le robamos la carta de presentación Con esto debería poder entrar Voy a colarme en la mansión ¿Qué? Tienes que formemos equipo para esto, tú y yo El objetivo es de acasar rabos No hagas ruido e intenta no entorpecer ¿Vale? Vale Ahora es cuando tenemos que andarnos con mucho ojo Con mucho ojo Vamos a ver Quiero ver un momento las habilidades que tiene Bueno, tiene robo Tiene fuego Y luego en armas Va con espadas y con dagas Será el único que puede hacer daño con dagas Se supone que en este tutorial Bueno, en este primer capítulo del personaje Todo girará a su alrededor Entonces habrá fuego Habrá... Por lo tanto, Cyrus nos vendrá bien Estará Olverick Que también va con espadas Y luego estarán las dagas Así que imagino Que esto será lo que nos haga falta Para... Para poder pillar al tío Bien desprevenido Nada más Ya que estamos Vamos a poner el pendiente Revelador Aquí vamos a meter la evasión Y aquí vamos a estar con mucho menos niveles Nos quedamos sin arco Ya veremos a ver cómo sale esto Es que no me atrevo a quitar a ninguno de los dos magos Ya Olverick no lo podemos quitar tampoco Pero los magos van a estar solamente para repartir hostias Ya no nos van a salir para otra cosa Bueno Dos guardias en la parte delantera Si consigo engañarlos podré entrar Suena de hacerse el mercader Disculpen caballeros He venido a ver a la familia Ravus Serían tan amables de anunciar mi llegada No Hoy no van a ver a nadie Así que márchate Parece que tenemos un perro ladrador poco mordedor Permitan que me presente Soy un humilde mercader Tú, mercader No me hagas reír No se debería juzgar a un hombre por su ropa De hecho Me ha hecho llamar la propia familia Ravus Ahí te has tirado un triple, chaval Y como se entiende que me han echado Dudo que ustedes sigan trabajando aquí mucho tiempo ¿Qué te han llamado? ¿Qué te han llamado? No ¿Te crees que nos vamos a tragar esa patuchada? Si nos diesen una hoja Si nos diesen una hoja por cada ladrón que nos cuenta esa historia Seríamos tan ricos como los Ravus Una hoja Pero no es así Por lo que nuestro deber es proteger sus riquezas de maleantes como tú ¿Acaso te creías que nos ibas a engañar? La próxima vez que te llamen Acuérdate de traer la cartita Ah, cierto ¿Se refiere a esta carta? In your face ¿De dónde has sacado eso? Tiene que ser falsa Tiene que ser falsa Tiene que ser falsa ¿Qué pasa? Tiene que ser falsa En situaciones desesperadas Medidas desesperadas Si aún no están convencidos No hay mucho más que puedo hacer Me marcharé Pero le haré saber a la familia Ravus Lo que ha acontecido hoy aquí Me pregunto ¿Qué harán para compensar La ofrenda que he sufrido? No esperes, niña Tan solo hacemos nuestro trabajo Sí ¿Puede pasar? Gracias, caballeros Sería tan fácil como que uno de los guardias Escoltara al otro a la familia Ravus O simplemente que lo avisara Hoy has llamado a un mercader Ya bueno Empieza la diversión Me parece un poco gilipollas esto Pero bueno No pasa nada Buah, una ventana abierta Claro que sí, chaval Me colaré por esa ventana Porque no es evidente De hecho Lo que tenemos por aquí Es Un objeto oculto Que es una lanza bélica Me parece que ya tenemos lanza Bueno, no tenemos a nadie Que pueda llevar lanza No, sí, sí Coño, sí, claro Pero me parece que La bélica está por debajo Notan un sable O es una espada Mejor que la espada de hierro Por lo que La espada de hierro Se la podemos dar a este señor Obviamente La mejor espada La va a llevar siempre El que vamos a llevar siempre En el equipo Podríamos habernos equipado Con una ataga buena Y con una espada buena Con Cerion Sin hacer nada La verdad es que es un buen personaje Para empezar Tenemos que haber empezado Por este lado Oferio Un Ophilia La arquera Me parece que es un equipo Muy chulo, muy chulo Bueno Ehm Llegamos Ah Imagino que por aquí No podemos mostrar Ni nos hace el amago Un calabero Y una nuez Esto no sé para qué sirve Recuperamos Ah, vale Vale No tenemos nada aquí Nivel de peligro 11 Nosotros con nivel 1 Con dos cojonazos Mi señor Que no se diga Este es con el caso Blanco más grande Un día sin pan Ehm De mira No empieza la cosa bien Porque estos son débiles A las hachas El tono empieza ahí Que no se diga Y ¡Suscríbete! 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 Venga, ahí va a niveles Claro que si a lo loco, a lo loco Bueno Fijaos que el cofre ahí arriba a la izquierda A ver, para empezar Empecemos con habilidades Aprender habilidades Me gusta este Porque lo pegamos dos veces con una daga Ok Nakanaka kangaegae gae Makenase Makenase Kaku goi Kaku goi No No ¿Vale? Aprender habilidades No O ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Jejeje? No puedo dar al menos el que haría. No puedo hacer nada de lo que haría. A ver, al esenso. Lo que haré, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya hombre, mala suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Pobre de Hugo Si necesitas algo no tienes más que decírmelo Comprar, vender, no sé qué No sé cuántas taca Comprar lo de siempre, la uva, la cirugía y la aceituna Bueno, pues lo ideal sería Que subieran de nivel, que le faltan un par de combates O así A Cyrus y a Ophilia Sería Niquelado, sobre todo a Cyrus Lo más importante Yo al final me soy un coca aquí 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya hemos completado la mazmorra, solamente nos quedaría el jefe. Como los jefes suelen alargarse bastante, suelen ser bastante pesados, lo vamos a dejar aquí. Continuamos justo desde este punto. En el próximo video nos encargamos del jefe, terminaremos las últimas escenas de este Therion. Iremos a por el séptimo personaje, que... no me acuerdo ni quién es ya. Debe de ser el Boticario, porque Prime Rose será la última. Así que nos queda... nos queda el Boticario, que es Alfin, y Prime Rose, que sería la bailarina. Por lo tanto, como siempre os digo, espero de verdad que os haya gustado el video. Espero que os esté gustando esta partida Octopath Traveler. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo.